Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Pokémon Platinum Mono Electric en el episodio de hoy, Venus. Bueno, el entrenamiento va mejor. Alvin está al 15 y Mara Jr. al 20. Bueno, no hay diferencia de 5 niveles, pero todo va mejor. 3, 4, 1... Este debe ser el novato. Allá vamos, Venus. Dos Pokémon. Una lucha encarnizada. Comienza con Subat. Es un Subat muy peligroso y que sabe tostó. Vamos allá. ¡Chispozo! Vamos, vamos. Mi veneno, esto es lo peor. Pero no cuento con Mara. Bueno, un ataque rápido servirá. Uno menos. Bien, Subida de nivel. Y el pobre Alvin está sufriendo. Puro que es el siguiente Pokémon. Nivel 17 es un peligro. Vamos a por él. ¡Mara! Si no recuerdo mal, ya tenía un Shabasorpresa al inicio. Oh, más la mena me te ayuda. Menos mal que he hecho bien. Ahora que... ¡Mía, más rápido! ¡Ay, pobre Mara! Bueno. ¡Mía! Buenas. Vamos a probar con la chispa. ¡A probar a un aguante mejor! ¡Yeah! ¡Coma! Vamos, vamos Esto va a estar Esto va a estar ¡Sí! Muy bien En el próximo episodio Garminia, la experta de las plantas Así que nos vemos en el próximo episodio De Pokémon Platino Mono Electric